Te veo, Maya, te veo cada vez que miro la luna, te veo en los charcos cuando llueve, te veo en los ojos de los veodos que se han pasado de copas. Puedo respirar porque me ves en lo que yo busco en otros brazos. Ahora que te has ido no siento ni mis sentidos, mis lloros ahogados, parados todos mis latidos. Estoy ya cansado de siempre pagarlo todo, que alguien me diga por qué el bueno se queda solo. Siempre quería darte todo mi amor, vuelve por favor y acaba con este dolor. No te echaré la culpa de nada, te entiendo tía, pues quién va a querer a un niño lleno de melancolía. Nada me alivia, mi cora en miniatura, me acuerdo de recuerdos y pierdo hasta la cordura. Que me den sepultura ya porque si tú me olvidas, mi cuerpo es un invierno y es cierto estoy muerto en vida. Mi cerebro y mi corazón se marchitan, cuando despierto lloro porque hasta mi piel tirita. La gente que me quiere sabe que yo hago herrante, pues sabes que un ser insignificante te necesita. Estalactitas en el techo de mi cora, arrancado de mi pecho navega cien mil por hora. En la botella del mar de mi sangre que se evapora, lo enterraré en el lugar donde las almas yacen solas. Perdón, que te hice, perdón. No es casi despertar si ya no estás, buscar tu beso en otros labios. Soñé que te volví a tener, que puedo respirar porque me das en lo que yo busco en otros brazos. No quedan palabras para expresar en mi lésico, querías algo recíproco y ya no quieres esto y yo necesito ansiolíticos. Que alguien llame a un médico porque mi estado es crítico, necesito tus besos. Yo no soy único pero tú sí lo eres, no puedo llorar en público pero por dentro duele. Y en mi sueño más lúcido me dices que me quieres, pero cantaré en acústico mi amor para que vuele. No sé mentir, siento en mi pecho el estrés, yo solo quiero dormir y despertarme cuando estés. Lo malo de saber sentir es que cuando tú eres mi ex, solo me quiero morir cada día de cada mes. No puedo, te juro que no puedo, vivir entre hielo porque se apaga mi fuego. Me muero, te juro que me muero, joder me derramo porque te amo, te quiero. Mis lágrimas se vierten sobre mi cara, se trazan cuando me tumbo en la cama y sueño con que me abrazas. Mi cora me amenaza, dice haz lo que te digo, solo quiero estar contigo, me matas y me rechazas. Me lo hizo lo que te hice, no es fácil despertar si ya no estés, buscar tu beso en otros labios. Soñé que te volví a tener, que puedo respirar porque me das en lo que yo busco en otros brazos. ¿Qué pasa, hombre? Absolutamente nada. Ojalá yo pudiera decir lo mismo. Moe, lo que te ha ocurrido es estupendo, has pasado de estar en el baquillo a jugar en el partido. Cuando menos lo esperes, comprenderás que una persona te amó y eso quiere decir que otra podrá amarte de nuevo. Entonces vas a sonreír. Ey, Homer tenía razón. Como a una mujer tan pequeñita me ha hecho sentir tan grande. ¡Suscríbete!